Hola, yo soy Edgar y el día de hoy vamos a estar siendo taxistas en GTA V Tengo el outfit, ¿no? El outfit, claro que sí, camisita blanca, fresca y chito Para ser taxista el día de hoy en GTA V de un juego bastante épico Que salió hace muchísimos años, así que si sabes de cuál estoy hablando Coméntalo justamente aquí abajito Y el día de hoy a toda aquella persona que le dé like a este video Empezará a suceder algo Ah, esperen, ¿qué? ¿Qué está sucediendo? Oigan, oigan, creo que estoy desapareciendo Hola Esperen un segundo, ¿dónde estoy? No me veo, no, 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 por favor, por favor Ya paren, paren los likes, parenlos Por favor hay que suscribirse para aparecer ¿Qué es ese sonido? ¡Wow! Gracias, gracias a esa persona que se suscribió al canal, me acaba de salvar Todo el mundo se está preguntando Oye, Franklin, qué elegante te ves, muchas gracias, muchas gracias Y es que el día de hoy nos han contratado para ser taxista de GTA V Y no el taxista normal Un taxista bastante épico Algo que tiene historia Es un juego muy popular de hace muchos años de un taxista Si tú lo conoces, coméntalo justamente aquí abajo Pero creo que muchos de ustedes no lo conocerán Quiero ver quién es el primero en adivinarlo Como pueden ver en el minimapa hay un taxi amarillo Que justamente voy para allá porque ahí es donde se inician las misiones Ahí es donde los grandes nacen Y ya quiero que vean esto Les va a traer recuerdos a toda aquella persona que ubique esto Paso por aquí, paso por acá Me incorporo y aquí estamos Vengo bastante preparado para este trabajo ¿Qué les digo? No es de taxista común Así que entramos a Crazy Taxi Así es Ay, ay, ay Vean esto Tenemos 47 segundos Real tenemos tiempo Para ir por el cliente Y llevarlo a su locación Oh, tranquilo, tranquilo Es lo que pasa cuando contratas a un taxista loco, ¿no? Ahora se detiene el tiempo Y me va a dar más para llegar a la locación Y si no llego en 100 segundos Termina mi trabajo como taxista Si tengo que apresurarme Tengo que ir lo más rápido posible Meterme entre los carros Saltar Oh, oh, oh Y no me puedo detener Algo muy épico de este juego Es que antes Este auto derrapaba muchísimo Y aquí también lo está haciendo Vean esto, vean esto Oh, oh, oh Y aparte Tiene una flecha que te indica por dónde puedes ir Tengo 70 segundos a partir de ahora Para llevar a mi cliente hasta el campo de golf ¿Creen que lo voy a lograr? ¿Creen que lo voy a lograr? Yo creo que no Porque obviamente soy el mejor conductor del mundo Y se me cierra un camión ¿Es en serio esto? Nunca me había pasado por primera vez en la vida ¿Cómo va? Muy bien Oh, oh, oh Vaya, vaya, eh Espero me dé buena propina Sigo conduciendo No 40 segundos 39 No voy a llegar No voy a llegar No llego Sé que acabo de decir que no voy a llegar Pero tengo que llegar Porque si no me van a despedir en mi primer día Llegamos justo a tiempo Con 15 segundos Wow Buena propina, buena propina, bro 126 dólares Tenemos 15 segundos para el siguiente cliente Vamos No, 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 no 9 8 7 6 5 Woohoo He llegado He llegado Y miren el bracito de Franken Era nada más Súbete, señorita Súbase Los que recuerdan Crazy Taxi No ¿Cómo crees? ¿Cómo crees? Un segundo No No He perdido He perdido Me dio un segundo No No se vale No se vale No Me corrieron Estoy en otra misión Ya por llegar a la locación Y vamos Llegamos Uh, me pasé Me pasé Y es lo que les comentaba En Crazy Taxi No puedes perder ningún segundo Porque perderías tu trabajo Vámonos Tenemos 50 segundos Para llevarlo a su locación Creo que sí llego, eh Creo que sí llego Derrape Woohoo Vamos Vamos, 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 vamos Uh, uh Ese bracito, eh Ese bracito Hermano Un placer Vámonos Siguiente cliente A la vuelta Está arriba ¿Qué rayos hace mi cliente aquí? Cliente Súbase Vamos a ver a dónde va Y ver si puedo completar esta misión Vamos cliente Vamos cliente Vamos cliente Vámonos 70 segundos Claro que sí El taxista profesional Franky A la orden Quítese señora Uh Y ahora vamos por aquí Súper rápido El taxi Más famoso De la historia Señor Espero pague bien Espero pague una buena propina Y upa Derrapamos Aceleramos A fondo Otra vez Y estamos a punto de llegar Creo que sí lo logro Pero si cliente Se la rife Y me dé una buena propina Ahí estamos ¿Eh? Ahí estamos ¿Dónde? ¿Dónde? Deme el otro Deme el otro Ahora soy el taxista El loco ¿Qué te sé? ¿Alguien pidió un taxi? Súbale mi hermano Súbale Hay un lugar Eso hay lugares Aún Ahora Hombre De esos taxistas Ocupa el GTA 5 100% 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 Llegué 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 Justo a tiempo Perfecto No No llego No llegué 178 dólares Me pagaron Como me cae ya mal El que me renta el taxi Se lo voy a destruir Vamos a destruírselo Ahora mismo Ahí está hermano Para mí no mandes con jueguitos Ok 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 ¿De dónde salieron de ahí? ¿Por qué todo grita? No pasa nada gente Tengo todo bajo control No aparte de eso Guapísimo A ver Tengo que conseguirme un nuevo auto Para llegar a pedir trabajo otra vez A ver si quiere Alguien pidió un taxi De reverso mami Vámonos Yo nada más junto 500 500 dólares Y me retiro ¿No? ¡Bam! ¡Oh! Otro por acá ¡Pum! ¿Será que si hago eso Me pondrán a la policía? A ver Vamos a hacer Una prueba Una vez ya haya entregado Al sujeto Ahí está Vamos súper rápido Ábranse todos Que llevo presa Que no se me vaya a atravesar nadie ¡Uh! ¡Uh! ¡Hombre! ¡El hombre! ¡El hombre! ¡Eh! ¡Eh! ¡Uh! ¡Cuidado señores! Taxista De primera ¿Eh? De primera ¡Uh! ¡Uh! 589 dólares En Frankie Conduciendo como todo Un capo Todo un crack A ver Vamos a ver Si esto ahora Si revienta Vamos a hacer la prueba En 3, 2, 1 ¡Ahora! Oigan Me acaban de hablar Aquí en el metro Está súper loco Pero bueno Siempre entregando La mejor calidad Del mundo ¿No? Siempre entregando La mejor calidad ¡Ahí le va un regalito Señora! ¡Uh! ¡Ostras! A ver señor ¿Cuánto va a pagar? ¿Cuánto? ¡Oh! ¡Oh! Buena pasta ¿Eh? Buena pasta Ahí miren a Poli Atentos Porque ahora soy El taxista más loco De toda la ciudad De GTA V ¡Compadre! ¡Súbase! ¡Súbase! ¡No tenga miedo! El taxista más loco De la ciudad De GTA V En este momento Tengo la búsqueda De 3 estrellas Reventamos por ahí atrás Y obviamente Vamos a seguir reventando Absolutamente todo Aunque se interponga En el camino De mi cliente Y el camino Del taxista ¡Vean! ¡Está enojado! ¡Está enojado Mi cliente! Así me gustan Así me gustan Mis clientes Perfecto 3 estrellas Llegaremos a las 5 estrellas Y podremos concluir Viajes aún Lo más probable Es que sí Porque el taxista loco Ha llegado a la ciudad Vamos vuelta ¡Ijiji! Quemando llanta ¿Eh? Si quemo acá Somos el taxista Más respetado De la ciudad De GTA V Señorita Adelante Yo la llevaré a su casa La policía me busca Y me busca Y no me encuentra Y ahora sí Le pisamos Al máximo Por cierto Tengo que ir a reparar Mi taxi ¿Eh? Porque miren esto Ya está un poquito Dañadito Pero está bueno Está bueno aún Viene, 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 viene Viene ¡Uh! Casi ¡La vida! ¡La vida! ¡La vida! ¡Woohoo! ¡Tómala! La vida podría terminar Conmigo Si no me porto bien ¿Eh? Pero yo Yo voy por esas 5 estrellas Y ser el taxista Más respetado De toda la De toda la ciudad ¡Listo! Señora Que disfrute Su estadía Ahora Vean nada más Tengo mil dólares ¡Oh! ¡El SWAT! ¡No! ¡Señor! ¡No corras! ¡Súbase! Mi cliente se ha subido ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Ya lo bajo! ¡Aquí llega! ¡Hasta aquí venía! ¿En serio? Ahora otro enfrente ¡No! ¡Súbase! 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 ¡Vamos! ¡Tres, dos, uno! ¡Pum! ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo andas? ¡Eh, no, no! Es mucho más agresivo Pedrito, ¿eh? Unido de unos zapillos, ¿no? ¡Vámonos! Por aquí ¡Upa! Creo que tenemos que ir a reparar Nuestro taxi ¿Qué dirá El dueño del taxi Cuando se lo entregue? De seguro Me va a dar un aumento, ¿no? Nos tienen rodeados ¡Súbete al taxi, bro! ¡Tenemos que huir! ¡Ahí está! ¡Vámonos! ¡Se juega, eh! ¡Se juega! Voy a dar la vida El día de hoy A mi profesión No me rendiré Hasta llegar lo más lejos posible Con fuego en el auto ¡Vamos! ¡Será mi último cliente Que voy a entregar Este es el... ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!